Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos, continuamos en Farming Simulator 19, estamos aquí en la granjita con Tractorista, justo nos habíamos quedado, habíamos arado un campito, vamos por el siguiente, tenemos ahí a Tractorista haciendo la venta del Grand Exilo, y ahora toca Colza, a ver si conseguimos levantar ahí la colza. Es muy poquita la que hay. Sí, pero la colza tiene buen precio. ¿Y qué punto es el que vamos a ir a vender ahora? A ver, la colza la tienes bien. Soy el que pone en el GPS. En Agroma, Agroma también, 1416 y subiendo. Vale, solo son dos puntos de venta, ¿no? En realidad en este, para el grano quiero decir. Ah, pues sí, no, tres. Agril, Agroma y Molino de Grano. Ah, vale, sí, 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 es Molino de Grano. Se me lo había olvidado de ese. Que no hay que olvidar, que también, a ver, por saberlo, vale, más que nada. Hay mods que puedes poner puntos de venta. O sea que a lo mejor sí que rompes un poco el mapa. Y como tampoco sé bien, 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 los precios. No, yo creo que con estos tres, vale. Yo creo que también. Y el problema, eso te voy a preguntar, los precios entonces, ¿cómo serían? Yo creo que hay unos, según la dificultad, creo que hay unos estandarizados ya en el propio mod. Que intenta equipararse a los normales. También es cierto que si fuera una chetada, por ejemplo ahora, estamos en normal. El máximo precio de la colza ahora son 1.400, ¿no? Que te pusieras el mod y lo pusieras a 2.300. Y dices tú, hombre, me rompes un poco aquí y... Sí. Tirías a vender todo ahí. Entonces, vamos a tirar con lo original todo lo que podamos. Algunos mods chulos así meteremos. Sí, yo de colocables tampoco pondría muchos. O sea, mods colocables. Despacio vamos bien en tema maquinaria y esto. Más adelante también iremos cambiando cosillas para no estar siempre con lo mismo. Y cuando le hagamos horas a los tractores hay que ir renovando maquinaria. Más o menos, y hablando en máquinas reales, ¿vale? ¿Qué crees tú? No, te han pagado más por la colza que por la cebada, ¿no? Había más cantidad. Bastante más y con menos, ¿eh? En las cantidades. Claro, te cuenta que tenías la cebada a 700... No, a 822. Y la colza está prácticamente casi al doble, en 1416. Entonces no merece la pena poner más colza que cebada. Claro, te lo pregunto porque igual siempre es un campo y no sacas tampoco la misma producción en kilos, en cantidad. Hay mucha gente que cae en esa trampa y realmente no sé si es mejor una cosa o la otra. Hombre, entre cebada y trigo creo que lo que mejor pagan es el trigo, diría. Aunque bueno, ahora mismo está la cebada más cara, ¿vale? Pero esto pocas veces lo vamos a ver, que la cebada esté más cara. Único que cuando pidan haya bastante demanda. Pero claro, igual sacas un poquito más de trigo, por decir algo, en producción, en una hectárea. Eso no sé si alguien lo ha sacado esos cálculos. Yo sí que no lo he probado. Haciéndolo todo bien. Ya, yo sí que nunca he probado eso, en plan comparando el trigo y la cebada, ¿cuál de los dos da más? Estaría bastante igual. Interesante saberlo, sí. Pero yo lo que hacía era o bien plantaba trigo o bien plantaba cebada y tiraba más bien por el trigo. Pues ya te digo yo que en precios que he visto así más normales, en mapas y todo. Hablando en buenos precios, está un poquito más alta siempre el trigo que la cebada. Ahora mismo aquí tenemos la cebada un poquito más cara, pero esto va a cambiar bastante. Y una vez que sacaron la avena, claro, puestos a ver, fuera de meter animales, compro el trigo para las gallinas y eso. Pensando en hilera de paja, en hacerte con pacas de paja y eso. Claro, yo sembraba avena, porque la avena, coño, si ves precios, mira la avena. La avena son, ahora mismo está en 1124. Da menos cantidad que el trigo y la cebada, pero se vende más caro. Y tiene también lo bueno de la que te suelta en hilera de paja. Sí, está bien. No sé si saca también más paja, eso también podrías haberlo pensado. Yo creo que la paja sale a mí. La cebada o el trigo. Eso sí que ahí sí que me pillas, pero yo diría que más o menos. Claro, esto en verdad, en verdad... Para que tú eres alfalfa, pero ¿tú crees que el trigo y cebada, puestos a cosecharlo en la vida real, alguno soltará más paja que otro? ¿O la avena? Es que, es más relativo. Aquí, como dices, mira, le hemos echado el mismo abono, le hemos echado la misma cal. La duración ya está para cosechar. Ahí en la vida real ya no es tan así, no es tan simétrico. No, esto haremos las pruebas, aprovecharemos, oye, y un campo de estos lo cogeremos. Cuando lo haremos y nos quitemos la hierba, diremos, eh, rotorista, vamos a preparar aquí el campo 8. Vamos a sembrar trigo al 100%, arado, abonado, cal, o sea, perfecto. Sí, se puede probar. A ver cuánto sacamos en producto, cuánto sacamos en paja, con el remol que la pillamos, o haciendo pacas, o más o menos. Y después, exactamente lo mismo, pues con la cebada. Con la avena sí que habría, se haría la comparación, lo que estamos hablando de la paja. A ver si se nota en verdad que saca más algo, el trigo, la cebada. Yo creo que nadie se ha parado en eso. Yo creo que, yo hablo por mí también, eh, de cara a decir, me apetece sembrar algo que me dé paja. He visto precios, cebada, trigo, coño, la avena que está más, más cara. 26.000, eh. Estoy sacando dinero mientras estamos aquí en charrada. 125.000 casi. No, no va a hacer falta, eh. Que para comprar la segadora también y eso, si nos va a ir el dinerito. Quedaría el girasol. Sí, sí, mejor que sobre el que falte siempre, eh. A ver qué falta. Habas y maíz. Pero al revés, man. Vale, habas y maíz. Y habas, ¿qué tal está? Pues sí, sí, un campo de experimentación deberíamos hacerlo. Eso estaría súper interesante. Sobre todo para la gente que empieza ahí por ahí ahora con el farming. Que sepa... Digi. Por norma general, por norma y vídeos que vi yo en su día, la gente siempre se tira las abas de soja de cajón. ¿Vale? Es lo primero que le he dado. Yo también, eh, yo soy de esos. O sea, yo no he jugado apenas y yo soy de esos exactamente. Habas y girasol. Habas y girasol. Y nos han parado a prestar el cabezal. Pero el girasol, como ya te tienes que comprar otro cabezal para, claro, para la cosechadora y tal, pues ya no lo haces. Te lo dejas un poquito más apartado. Pero sí, sí. Lo que la gente tampoco nunca ha utilizado por precio, ¿vale? Son las cosechadoras de forraje que también puedes cosechar girasol y maíz. Y nadie las ha utilizado nunca. Y tienen el cabezal para hacerlo. Me gustaría a mí probar alguna de estas, tío. Lo que pasa es que, claro, los precios que tienen. Las crones, sobre todo. Pero te vamos a hacer muchos dineros, eh. Yo soy bastante trabajador. Aquí en el farming, por lo menos. Tío, el campito este, el 8, se me está haciendo largo, eh. Vale, habas de soja también lo vendemos, ¿verdad? Sí. Habas de soja, maíz. Nos quedábamos con el trigo y la vela. Y paja, tenemos 46.000 de paja. Pero podemos guardar, si quieres, para hacer un poco más. Sí, de momento, la paja la vamos a guardar de cara... Por si las moscas, ¿vale? Nos pusiéramos con los caballos. Vale. Y... Ahí está. Que tampoco no... La paja realmente, como la pagan un poquito mejor, es con pacas. Empacándola. Eso sí. Las habas de soja están baratillas, eh. Ya, a 2.200 y algo. ¿2.000? Sí, en... En Agrilb. Ah, sí, vale, vale. Uf, te lo iba a vender el... El girasol, ¿dónde lo vendiste? ¿En Agroma o Agrilb? En arriba. En Agrilb, vale. Agrilb, sí. Eso fue el girasol. Sí. Pero lo voy a por lo otro, vale. Agrilb, otra vez. Vale, a ver si no acabas de hacer esa venta. Voy a ir para abajo, eh. Te lo hubiera fastidiado esta venta. Es normal que habas avisado. Mirame, mirame los precios, tractorista. Que seguramente te habrá llamado... Te habrá llamado Vicente y te habrá dicho... He pensado directamente... Te habrá dicho, eh. Vente para acá a venderme, que somos amigos y te voy a hacer buen precio. Cabrón. Buen precio. No, hombre, no. No mire los precios. Aquí... Mira la amistad. La amistad, los huevos. La amistad. Aquí hay que mejor... Sí, ya lo conozco demasiado. Voy a pasar por ahí. Aquí la gente compra los coches sin matrícula, eh. Para que no los renuncies. Sí, 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 eh. Me acabo de fijar, no lo había visto aún. Si preguntas te dicen la matrícula, te la digo yo, si quieres. La matrícula, te la digo yo. Apunta. Uno, dos y tres. Igual es un barrio de delincuentes esto y... Por eso la gente... Yo creo que no. ¿Seguro? Sí, por cómo van por ahí a veces diría que son más bien. Y la gente cruzando por las calles sin mirarse. Muy confiado, como diciendo. Los coches sin matrícula. Claro, el típico pueblo. Te chocan y les da igual. Que se conocen y cuando viene gente de fuera dice... Míos, pringados estos. Estamos a seguir como estábamos hace 50 años. Andando sin mirar. Todo se conoce. Las puertas abiertas. Yo creo que me dejo el tractor. Sí, bueno, yo con confianza también, eh. Sí, sí, yo me dejo el tractor aquí. Aquí en el campo de noche. Con las llaves puestas. Y la ventanita ahí un poco abierta para que ventile. Y no pasa nada. Y tú vienes aquí mañana y tienes el tractor. ¿Cómo lo has dejado? Yo creo que sí, eh. Es más, te puedes encontrar a uno en el tractor. ¿Y tú qué haces aquí? Pues nada. Aquí limpiándolo un poquillo que lo ha manchado. Y no se lo vaya a estropear. Y yo, mira, míralo. Ah, bueno. Si quieren venir a limpiar. Están invitados de stand. Eso sí. Que por cierto. Tenemos que pillarnos una carcher luego también más adelante. Porque la limpieza de la maquinaria es importante. Vale. En el otro mapa que vimos, hay un sitio súper chulo para ponerla. Sí. Este es el primero. El primero de todo. El de Valley, Hall, Farm, Aquel. Ya. Sí, sí, sí. No, aquí encontraremos un poquillo por ahí. Seguro. Vale, creo que en dos pasadas... Vale, te queda el maíz solo. Solamente. Mira, si te das unas vueltecillas por ahí, ya has conocido un poquito más los puntos de venta. Bueno, no has tocado... Lo único que no has tocado... Al granero... El del molino. El del molino de grano. Y el maíz lo tienes en Agroma. A mil tres. Digo, igual se puede poner por aquí, pero no... No sé si... Puede ser el mejor sitio para ponerlo. Puedo meter un vistazo. No me acuerdo de haberlo visto esto también. Bueno, pues solo queda el maíz, ¿eh? Muy poquillo. Tendré que darme las vueltas más. Hay que llevarlo a Agroma, ¿verdad? Que no me equivoque ahí. Este sí. ¿Sabes lo que le falta también? No sé por qué. Farming, a ver. Igual que el real farm. Igual que hay... Vamos a decirlo... Tampoco aquí para... Ponerlos por los suelos, ¿vale? Otros juegos de... Simulación... De granja y... Trabajo un poquito más... De calidad bajos. Por ejemplo, el real farm. Tú te pones a arar en círculo, ¿vale? Y tú ves, haces el círculo. ¿Por qué aquí en el farming va... En diagonales, horizontales o verticales? Porque se habrán basado en ese... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no sé. No tengo ni idea exactamente. Ahí sí que es verdad que rompes un poco el realismo. Vas dando vueltas y se va cambiando el... Ponen diagonal, pasa del vertical a diagonal, a horizontal y otra vez diagonal. No sé. No tengo ni idea, la verdad. No te sabría decir. A ver, de todas maneras, este juego... Este juego pesa muy poco, ¿eh? Eso también. O sea, a mí no me importaría que tardara más en cargarse, tipo... Como el GTA, si es un juegazo. Te imaginas los derrotes. Pero un juegazo significa que te chocas contra un coche y el coche lo dejas abollado y te... Igual tienes que pagar... ¡Oh! ¡Lo siento! No sé si lo he pillado, ¿eh? No, el pobre hombre sigue hablando. Lo siento. No le acorté la vida al abuelo. Que con el tema del coronavirus que no ha llegado aquí... Vale, te lo voy a poner... Bueno, me salgo, me salgo. Ha tenido un lapsus. No sé qué le ha pasado a este hombre. Mujer, quiere decir. La mujer. Vale. De acuerdo. Entonces, faltarías tú por echarle la cal. Entonces tendría yo que comprarme ahora... La... La sembradora. Vale. Tenemos 149 mil a la espera de que hagas la venta de eso. Oye, está empezando a subir el precio. Yo creo... Yo creo... Ah, no sé qué hacer. Vino. Creo que la voy a alquilar, ¿vale? La sembradora. Va a ser lo único porque voy a sembrar hierba y la voy a devolver. Tenerla ahí por tenerlas que son 75 mil. Entonces, mmm... Es mucho dinero, tío. 76 mil son. Y si es cierto que la otra opción sería la Lenken, ¿vale? Que tiene 12 metros. Uy, no, que va ni de coña. 107 mil. Que va, que va, que va. ¿A dónde voy? No, voy a alquilarme la... La Baderstad. Sí. Son 3.800 y problema de funcionamiento 1.500. Yo creo que esto menos una hora lo hacemos. Y tanto. Sí. Vale, alquilarme. Vale, alquilarme. Coge la que quieras. Sí, 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 sí. Me pide 180 caballos. ¿Has comprado algo? La sembradora. La he alquilado. La he alquilado. No interesa... Y alquilado está bien. A la mujer le da... Rodillazo. A ver... Cuidado que voy por ahí. A ver si tiene... Esta curva la acabaremos editando, ¿eh? Para que haya aquí una entrada más sencilla. Esa de ahí. Y esta curva. Bueno, lo del agua, ¿verdad? Que no llegas a un día. Lo despego. Lo bajo un segundo y te digo cuál. Aquí es donde acaba el camino. Sí. Y por dónde vas tú. Por aquí así. Vale, para que fuera más directo. Sí, porque me estoy todo el rato saliendo. Intento coger esta curva. Claro, pero tú... Eh, que ahora hace falta hacerla ahora. Lo que pasa es que estoy viendo que aquí nos podría coger a lo mejor el establo de caballos pequeño. En esta esplanadita, tío. Si quitamos el árbol. A ver. Ahora lo averiguo. Claro, qué pena. Y como esto es nuestro... No sé, sobre todo mira que hay hueco para el agua, para el comedero. Sí, eso sí. Animales. Zona para acabar. No, no, no. No he dicho nada. Olvídalo. Igual haga dinero pequeño y igual sí que entra. ¿O no? Donde nos podría coger es en la zona de árboles. Sería quitar la zona hasta de árboles. Ah, no. Aquí también. No, vale. Esto es nuestro. Sí, 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 sí. Sí, se pone en verde, sí. Sí. ¿Te acuerdas la zona que te enseñé que había como cemento? No. No me acuerdo. Vale. Un poquito más abajo, ¿no? Abajo del mapa. Sí. En vez de coger por el charquito ese, ¿vale? En vez de... Si fueras a cruzar, si sigues, justo estoy... ¿Dónde está el campo 13? Ahí. Vete por ahí. Ahí, ahí, ahí. Todo seguido. Vale. ¿Ves estas planetitas que hay aquí de cemento? Aquí. Aquí coge perfecto. Sí. Incluso esto que es nuestro, más adentro, podría ponerlo. Aquí los caballos quieres poner. Sí. ¿Cómo lo ves? Y con lo verde para el establo. Sí. Con esto verde de aquí. Estaría el establo mirando para aquí. Vale. Sí, de hecho, tiene pinta de que sea para algo de eso, ¿eh? O sea que no sé. Tenemos almacenes de sobra. Claro, no sé si apurar. Si queremos guardar paja o algo, lo que sea. Almacenes ahí. Incluso, quizá, aquí mismo se puede guardar algo. Claro, es que nos falta solamente el establo de ovejas y el de caballos. Y el de ovejas... O sea que las ovejas... La lana no sé cómo andará. Que es más caro el de ovejas. Ya lo veremos. Ya lo veremos, pero creo que donde está la zona de árboles, ahí al ladito, podemos talar algunos, hacer un poco de espacio y nos cogerían los caballos y las ovejas. Los dos ahí. Ya veré, ya veré. Pero bueno, nos pongamos, ¿eh? Ahora no hay prisa. Más cuesta 50.000 lo de los caballos, más luego habría que pillarse el tema de... A ver, gallinas ya podríamos poner, ¿no? No, le gallinas sí. Tenemos alimento. ¿Qué llevan las gallinas? ¿Trigo solamente? Trigo, sí. Ni agua ni nada. ¿Ni agua? No, no solo el trigo. Pues... Pero parece que teníamos hueco para ponerlas y ya se podrían poner, ¿no? Sí, todo depende de la cantidad de gallinas que pongas para que den cantidad. Y eso ya la rentabilidad la tienes que sacar tú. Yo con las gallinas poco me he puesto. Cuando me puse a sacarle el platino al juego, las toqué para sacarme el trofeo. Pero era un poquito... Hacía falta gallinas, gallinas. Vale. A ver, el corralillo que tenemos ahí... No es decir 5.000. 5.000 es demasiado. Pues mira, el gallinero que tenemos ahí cogen 100 gallinas. No vamos a comprar 100 gallinas. Vale. Oye, una cosa... Igual es jugármela mucho, ¿eh? Pero aquí tiene pinta que se puede pasar. Aquí el camino acaba. Voy a meter el tractor al agua, ¿eh? Uy, no te fríes mucho, ¿eh? Si no es paso, se hunde, ¿eh? Se puede, se puede. ¿Sí? Sí, sí, por aquí se puede. Por aquí se puede. Lo único que este camino no debería haberlo cogido, porque no había llegado para no sé dónde. Ah, bueno, no, espérate. 2.000. Vale. La sembradora está... Ojo, y otra cosa que tienen que mejorar en el juego es la conexión, ¿eh? De los lags tan bestias. Cuando compro. Cuando compro algo, se nota mucho. Sí. Cierto es. Y en general, no sé por qué es tan... Tan bestia. Vale. 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 Creo que con 1.800... Me debería valer. Digo con 1.800. 2.000. ¡Hombre! Eh, hasta luego, eh. ¿Te has cruzado conmigo o qué? No me he enterado. En la tienda, en la tienda. Estaba en la tienda, te he visto pasar. Llevas un poquito de prisa, creo. Sí, porque se está pasando la hora de sembrar y aparte echarle un poquillo de cal al campo. Señora, no cruce. Él no me ve. No ve nadie ahí. Mire, este pueblo. Igual es un pueblo fantasma, Dain, ¿podrías ver? Sí, ¿crees que serán espíritus los que vemos? Y solamente lo vemos nosotros. Hombre, he visto atravesar un camión. Pero seguro lo he visto con mis ojos de verdad. Me ha faltado sacar la cámara y hacer una foto. Voy a ir, voy a ir. Vamos por aquí. Hombre, lo de la cal. Me parece exagerado 500 cada vez que llenas la abonadora. La cal es cada, menos mal que es cada tres, cada tres. Pero a veces te llegas a pensar si merece la pena hacer el gasto, evidentemente. Mira, voy a dar la vuelta aquí. Vamos a poner la hierba. Ahí está. Abrimos. Bueno, igual cuando tienes el volante instalado, igual no te girarás más fácil, ¿no? Sí. Aunque la conexión vaya a regular. El tirón lo... No, 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 eso sí que no. El tirón, si hay lag, estás a lo mejor en el host, un amigo tuyo, tiene la partida y tiene la conexión muy mala. No. Da igual. Tú el tirón lo vas a notar. Igualmente. A ver, espérate. Ahí está. Ahora sí. Hierba. Eso ya es tema, vamos a decirlo, el servidor, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Si el host, aparte, aparte de que a lo mejor el servidor, los servidores de Geans, y te hablo en Play porque en PC lo desconozco, ¿vale? Pero sí te puedo decir que en Play, a partir de tres jugadores, ¿vale? Se empieza a hacer el juego empalagoso. Cuando digo empalagoso, me refiero a que lo notas pesado. Notas como que va lento. No está esa fluidez de cuando te pones tú a jugar solo o algo. Notas las máquinas pesadas, como si fueran... Luego te da tirones el juego, ¿vas? Estás aquí ahora mismo, se te para de repente y apareces aquí al final del campo. Sí, eso me ha pasado. Ves a los demás jugadores con el tractor. Hostia, el árbol, cuidado. ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Es que pasa que quería acabar el campo. Me estaba fijando más en cómo acabar el campo. Ese lo quitaremos, ese árbol. Ya está, no te preocupes. Aquí lo que moleste... Antes también me he chocado con otro... Con la valla también me he pegado. Le damos boletillo. Entonces, te puedo asegurar, ¿vale? Y hablando porque lo he probado. Hemos estado mejor, Kartu, D0, José, Pepe y yo y alguien más. Seis tíos en un mapa aquí, eso es muerte. Eso es injugable, tío. Es injugable. A no ser que cada uno de los que estamos ahí jugando tengamos un giga de velocidad. O 600, 700 megas fibra. Por aquello de salvar un poco, ¿eh? Pero ahora mismo, en este mapa, ¿vale? Que estamos... 6 gigas de carga. No, por ejemplo... 6 megas. No, claro. Yo en velocidad me refiero. Yo tengo 700 megas fibra, ¿vale? Y hay hasta un giga ya. Ahora hay un giga de velocidad. También es cierto que hay gente que tiene 20 megas. Y 100 megas. Yo me refiero con eso a la velocidad. Vale, yo de carga me parece que tengo 2 o 3 megas de carga. 2 megas. Eso tú lo sabes cuando te vas a opciones de conexión y te ponen lo que tienes de bajada y lo que tienes de subida. Es importante ahora de jugar... Encima esta Play no permite tanto como la Pro. Que tú tienes la Pro, ¿no? Me parece que la Pro dejaba el doble. Ha mejorado un poco. Tanto la Slim como la Pro. Sí mejoraron un poquito. ¿Sabes por qué mejoraron? Porque tienen el G. Si tu router es 5G de estos nuevos ahora, ¿vale? Tienes las dos conexiones. Entonces, si yo tuviera la FAT, ¿vale? Me conectaría no al 5G, al otro, al normal. Porque te da la posibilidad el router de, por si tú, el equipo que sea, no es 5G, que te puedas conectar al otro. Y yo lo he probado por aquello de... Porque yo estoy conectado por Wi-Fi. Me pillé luego un amplificador que amplifica la señal. Porque donde estoy ubicado yo ahora mismo aquí en una habitación tendría que pasar un cable por el pasillo y todo ahí en medio. Y no... No es bonito. ¿Vale? Yo se lo he hecho, ¿eh? Yo se lo he hecho. Entonces quedaría muy bonito. Con un cable de 15 metros. Y cada vez que jugaba lo tenía que poner. De hecho, si ahora quisiera hacer directo, me parece que lo tendría que poner. Podría probar con los datos móviles. Pero no sé si funcionaría igual de bien. Podría hacer una prueba un día. Te bajaría bastante. Lo notarías. Sí. Porque si baja de los 2,5 a 1,5... Te nota. Ahora mismo... En el pico. Me llega... Me parece que eran 2 y pico. 2,5 de carga, ¿eh? De subida. Descarga me parece que con esto llegan unos 10. 10 megas. Y con el cable, pues 20. Más o menos. 20, 25 según el día. Tengo contratados 30. No, y nunca vas a tener el 100% de lo que te dicen. Te digo, yo tengo 700 y mejor me llegan 400, 500. En días buenos. Fines de semana me puede bajar a 300 y es flipante. Todavía es normal y... Pues aquí es un poquillo que dices, o sea, estoy pagando. Una velocidad, ¿vale? Que pasa por un cable que ese cable están tirando de él muchísima gente también. Entonces, estás pagando por una velocidad que no tienes. Por ejemplo, esto pasa con... Es que es muy gracioso. Tú cuando te compras un ordenador que tiene un tera de almacenamiento... No tiene un tera. Tú cuando te compras el ordenador y echas un vistazo al disco duro, a lo mejor tienes 915 de capacidad. Lo otro es el sistema operativo que se lo come. Sí. Es como también los teléfonos móviles. 512 de almacenamiento, no sé qué, o cual, lo que sea. Te das cuenta que el sistema operativo, aplicaciones o algo te combina. Este es el Pro, el iPhone Pro. Entonces, Pro no. No, yo... Lo que tengo yo me parece que no llegaba tanto. Tengo el... El Samsung, el S9. Ah. Y este tiene de almacenamiento 2 teras, creo. 2 teras, perdón. Me he flipado ahora. 2 teras. Creo que son... Sí, 200. No, no, no. El móvil 2 teras. ¿Más? Creo que tiene... Son gigas. 20... 32 gigas tiene. 32. Coño, es un móvil, eh. Ah, pero eso es... Pero se pueden meter tarjeta extra, ¿no? Sí, 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 eso sí. Pero mira, te lo veo yo ahora. Mira, opciones, ajustes. ¿Dónde estaba esto? Coño. Aquí, mantenimiento del dispositivo. Vale, 64 gigas tiene este de almacenamiento. Bueno, eso ya está bien. De los cuales 45 tengo ocupados porque tengo aquí fotos del 2018. Y no he vaciado. Sí, yo no soy de limpiar tampoco. Que esto es el problema de tener un montón de almacenamiento. Y cuanto más almacenamiento tienes, más acumulas. Más mierda acumulas. Te das cuenta que a lo mejor echas un vistazo y dices, voy a enseñar una foto y para darle para abajo y no se acaba nunca en la vida. Y te das cuenta que has cambiado de año y he llegado al 2018. Luego vídeos que te manda la gente, chuminadas, imágenes. Y bueno, ahora yo cada vez trato de borrar más cosas. Sí, en los grupos que mandan ahí chuminadas muchas veces de vídeos y cosas, yo cada equis tiempo estoy ahí borrando porque como los dejes un mes. Tela. Tela, sí. Y hoy en día que te llevas el móvil y aquí para allá. Ese tema creo que lo tocamos todos ya, eh. Sí. Nos pasa todo, es lo mismo. Creo que voy a meterme por aquí para ir cerrando. Me gusta... No me doy tiempo ni a dar una vuelta con la... Estoy lleno. Y una vuelta, eh. Voy a tener que volver a cargar. ¿Cuántos viajes llevas ya? Pues no sé si es el cuarto o el quinto. Y yo llevo 35 minutos ya del segundo vídeo. Sí, pues cuando estés cansado... Cerraremos. No, lo que voy a acabar de sembrar este y corto al acabar de sembrar este. Y si medio aguantas un poco más, que va a ser... Bueno, son las doce y media ya, ¿no? Mañana es sábado. Sí, pasan un poquillo. Pero yo mejor media horita más si puedo aguantar. Hasta la una. Es que mañana tengo trabajo ya a las nueve. Entonces no. O sea, tengo que estar antes. Entonces cortamos y a descansar. A ver si puedo acabarte el abonado, por lo menos. Me gusta dejar las cosas acabadas. El calado, en este caso, ¿no? El calado. La cal. ¿Cómo se le diría? No sé. Sería en calar. ¿Cómo dejar la pelota? Calado. O sea, el abono abonado. La cal. Calado. ¿Sabes qué pasa? Nunca, nunca... Hasta que ya sea... ¡Adiós! Me he chocado con un postre. Me va a romper el tránsito. Pero bastante... Es fuerte, es fuerte. Es más fuerte de lo que pensaba este bantra. ¿Te acuerdas el postre que me doblaste en el mapa que probamos, no? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Creo que vas marcando. Normal que nos fuimos y el dueño no se dio cuenta. Me llamó y me dijo, ¿os interesa la granja? Y yo, ¿sabes qué pasa? Que mi socio no acabó de... Me dijo que estaba lejos. No tenía para venir transporte bien. Y creo que le gustaba mucho. Que era una pena solamente eso. Pero que por distancia y eso que no le iba bien. No le gusta. La culpa para mí directamente. No, no, culpa. Simplemente te utilicé un poquillo ahí. Como de excusa. Bueno, es decir que a mí no me puede llamar que no le di el número de teléfono. Lo que me bajó precio, ¿eh? Pero eso sí que esa parte no te la dije. Había bajado bastante el precio. Pero... Claro, es lo que le rompimos. Yo te estaba comentando antes de chocarme con el contra. Ah, lo de encalar. Sí, sí, sí. Lo de... La cal sería cal. Yo no lo conocía, ¿eh? Dicen que sí que se hace por España y yo ni lo sabía. Yo no tenía ni idea. La cal ni eso no lo tocáis. No, por aquí no. Pero por vuestra zona parece que sí, ¿no? Con la zona de Cataluña y por ahí sí que se... Sí, sí, sí. Se ve que es tema... La cal le da como nutrientes o... No sé. Igual deja un pH también un poquito más alto. Efectivamente, para cuando lo mismo que el tema... La rotación de cultivos que nos suelen... Pasa que, claro, cuando una zona... Vosotros que estáis con la alfalfa... Siempre metéis alfalfa. Ahí vais a meter otra cosa que no sea... Sí, no, pero la alfalfa son cinco años y después de esos... Bueno, son cinco años de productividad rentable. Que se puede poner más o menos. Pero lo normal es ponerlo cinco años. Y después ya se quita... Y seguido no se puede volver a poner... Porque la alfalfa no se le echa nitrógeno. Es un cultivo que se autonitrogena solo. No sé cómo explicarlo exactamente. Y tiene una bacteria... Y si sobre esa bacteria dicen que vuelves a sembrar... No funciona el nitrogenado correctamente. Entonces lo que hay que hacer es cambiar de cultivo. Es que no te lo sé explicar exactamente porque... Todavía lo tengo un poco verde ese tema. Pero más o menos era algo así. Se rota. Hay que cambiar durante por lo menos un par de años. Creo que con un par de años valdría. Para que desaparezca del todo... Digamos, esa toxicidad a la planta. Al alfalfa nuevo que vayas a sembrar. ¿Y qué es lo que ponéis después? Pues aquí se pone también cebada. Se pone también maíz. Se pone también guisante. Se pone también girasol. Yo un año puse colza. No, colza no. Perdón, sorgo. Pero colza también se ha puesto. ¿Qué más? Más cultivos. Cebollas también ponen. Lo que pasa es que en las cebollas me parece que pasa algo parecido. No es con el nitrógeno. Pero también creo que... O me suena a mí de escuchar eso, ¿eh? Que también tiene una toxicidad la planta que... ¿Eh? No, qué gracia lo del nitrógeno ahí. Escucharlo así en tema campo cultivos. Te viene a la cabeza el nitrógeno. Te viene pues, ¿sabes? Otra cosa. A la cabeza el tema nitrógeno. Y esos bidones ahí enormes. Ya, no, pues eso es el... O sea, nitrógeno, fósforo y potasio son la base de casi todos los abonos. Un día un chico me pasó una foto en Instagram. Y era del alfalfa. Dice... Uy, wow, qué mal te lo he hecho esto hablando. Bueno, es igual. Te lo arreglo ahora. Era una foto que se veía el alfalfa amarillo. Dice, oye, ¿qué crees que pasa aquí? Y estuve investigando un poquillo. No, no mucho. Tengo un libro que trata sobre alfalfa y tal. Y digo, mira, seguramente pase esto. O lo has regado mucho. Puede ser que se ponga amarillo porque lo riegas demasiado. Sí. O le falta potasio. Que es lo más común. Me parece que era potasio. ¿Sabes qué? Queda una tirada. Y por una tirada voy a tener que volver para echarte. No, déjalo. Que eso ya lo acabo yo otro día. No, no. Voy a acabarlo. Ahí. Decías que era un currante. Tendrás que demostrarlo. Lo único que dice, estoy gastando bastante gaso. No, pasa nada. Lo he puesto en precios eliminado, pero no. Bueno, mientras no suba mucho el precio. A ver si con el virus está bastante bien el precio ahora. Eso es lo que te decía el abonador. El hablar de químicos así, como la tabla periódica, es muy común. Bueno, algunos añaden, bueno, por ejemplo, el azufre también se escucha mucho. Sí. Pero algunos añaden incluso magnesio, boro. También te hablan. Algunos. Lo que pasa es que esos no se echan tanta cantidad. Y no sé si es que sea más caro. O qué. No tengo ni idea. Tampoco. Como los que compran eso, no sé si porque no hay tanta variedad en ese tipo de abonos. No sé si es porque los micronutrientes son más caros o porque no merece la pena el fabricarlos. No tengo ni idea de eso ya. Como que me patina el tractor, tío. Parece que estoy en... Qué gracia. Parece como que la... Me da la sensación. ¿Sabes de qué me da la sensación? De que la cal esta parece como si hubiera sal tirada por el campo y me patinara el... Es justo lo contrario, la cal, la sal. Aunque se dice... Aunque se dice que la sal es... ¿Cómo se llama la sal en fórmula química? Eh... Como irá. Ah. Hostia. Lo tengo en la punta de la lengua. Ah, no es sodio, sodio, sodio. Sodio, ¿no? Carbonato de sodio. No, no es la Z. Z, el sodio no es en la tabla periódica. CA. Y la Z, azufre, era, ¿no? No, azufre es... La S. A ver. Y la Z, ¿qué era? Zinc, no. Joder, ¿dónde se quedó la tabla periódica, tío? Floruro de sodio. Floruro de sodio es la sal. Y luego está la sal marina, la de mesa. La sal de mesa. Y la gorda. Y la... Hostia, me encanta la gorda con los pimientos de padrón. Ahí, rociando. Que mi madre siempre, cuando voy allá a casa y me los pone, y yo le echo más sal, la cojo allí, que ya tienen el... Y dice, que la sal no es buena. Y yo, mira, mientras esté bien, ya cuando no pueda comer sal, ya me la quitaré. Peor es el tabaco, joder. Me voy a aprovechar y peor es el tabaco. ¿Por qué no sabes las drogas que tengo en casa? Claro, es lo más o como... Sería gracioso. La sal no es buena, pero... No, no, a ver. Ah, vale, pues perdón. Pasa que si todo en exceso es malo. Ya no te enseño el polvo este. ¿El qué? Que todo en exceso es malo, pero a ver, la sal... Puede que me pase un poquito. Es como el picante. Hay gente que le gusta mucho el picante y no es bueno. Pero en ciertas comidas... Sobre todo en comida mexicana y... Joder. Bueno, yo no lo soporto. Ojalá, peños estos. Es cierto que... Que hay gente que no sabe comer sin picante. ¿Y el tabasco qué? El otro día escuché un podcast... Y un chico mexicano le hablaba que el tabasco es como... La salsa salvavidas. O sea, no tiene nada que ver con las salsas picantes reales. Es como... Algo mediocre. El tabasco. En picantes, eh. Hablando de picantes. Pues imagínate. Yo no, pero... Es muy triste que nosotros no podamos comer el tabasco y ellos digan que es una salsa mediocre. Que hay... Es como... Yo conocí... Nosotros no tenéis aguante, ¿no? Yo conocía... Sí, sí, sí. Yo conocía uno, tío. Que era como diciendo... Me podría meter una cucharada en la boca... Y sin problema. Y digo yo, ¿qué me dices, tío? Es como los... Ay... ¿Cómo se llama esto? Que pica muchísimo. Las guindillas. Hay gente que se la mete en la boca. Ay, tú a lo mejor te lo metes. Es como cuando chupas un limón, tío. Que dices... No pongas cara. A veces es capaz de chupar un limón sin cambiar la cara de... Hay gente que no puede. No puedes, tío. Chupas el limón y... Esa cara de besugo te sale. Pues con la guindilla pasa exactamente lo mismo. Tú tomes una guindilla entera en la boca y... Vamos, te conviertes en dragón. Vale. Te falta echar fuego. Pero empiezan a brotar de tus ojos lágrimas. Y no lo puedes evitar. Pues hay gente que no, tío. Que se come una guindilla como si te metes una aceituna en la boca. Dicen que la comida más picante, más picante... Es la de la guindilla. Esa es la que... Realmente no aguantaríamos nosotros. Que la de México sí que se puede aguantar. Pero la de la guindilla... Y no sé qué especias son las que usarán. Pero sí, la India tiene mucha fama de especias y eso. Vale. Tiene mucho sentido. Tú has acabado por ahí ya, ¿no? Voy a dejar yo el tractor aquí. Yo ya he acabado y estoy aparcando porque me parece que ya... Aunque sean las once en el juego, me voy a ir a dormir. Yo voy a levantar, para y dejo aquí el tractor también preparado para continuar. Bueno gente, vamos a dejarlo por aquí. Poquito a poco vais a ir viendo los avances que vamos haciendo. Sembraremos los campos. De hecho estamos haciendo la hora de hierba. Faltaría después de sembrar, darle una manita de abono. Creo. A ver. Creo que sí. Sería la que nos falta. Abonado. Sí. Nos faltaría un puntito. Y nada. Ah, pues ya se nota que estoy dejando barro en el tractor, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y eso que lo tengo, creo que lo tengo en lento, ¿eh? Pero le estás dando cañita al tractor. Y bueno, la concentradora está por el estilo, ¿eh? También. Sí podemos buscarnos una zona de cara a otro día, a poner los palés, ir a la tienda a comprar, traerlos. Y tener por aquí semillas y abono y todo el rollito. Aquí hay palés. Por aquí se podrían poner cosas. A ver. Pues sí, mira. He abierto para que se ventilará un poquito, que esto debe estar aquí cerrado. Ah, vale, vale. Nada, pero ya, yo creo que ya ha ventilado. Sí, por aquí podríamos dejar pared de semillas, de abonos, de los líquidos, los químicos líquidos. Mira, esto es para repostar, ¿no? Aquí. ¿Y esto es para las palas o no? ¿Es para dejar los cabezares de las palas o este no es? Bueno, quizás si no se puede poner en algún palo. Sí, sí, sí. Yo creo que sí se puede aquí, ¿eh? Y tanto. Vaya. La pala, el... Las pinzas. Sí, los pinchos para las palas. Sí, todo eso. Ah, vale. Es aquí, mira. Este, es el depósito. Aquí está lo de para poner gasolina. Espera, voy. Ah, vale, sí, sí. Ah, pues bueno, estoy aparcando la máquina rellamada mal. Está aquí pegadito a... Mira, podemos poner por aquí la karcher. Aquí una esquinita pegada a la pared. Aquí tenemos espacio para lavar. No se enlame mucho. Aquí no hay barro. O sea, esto está bien aquí. Hay como gravillita. No hay problema. Vale, guay. Pues nada, nos vemos mañana, ¿o qué? Sí. Pues nada, gente. Nos vamos a despedir por aquí. Continuaremos trabajando. Yo también creo que me voy a ir a... Dormir, ¿no? Echarme la siesta. A las 11 de la mañana, buena hora. Que hemos madrugado. Así que nada, gente. Nos despedimos en el día de hoy. Tractorista y yo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente. Saludito. Me voy a trabajar mientras.